¡Alba! 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 Bueno Carlos, el partido definitivo, no sé qué sensaciones tienes después de la empatía de uno en casa. Bueno, una sensación un poco también extraña, ¿no? Ya lo dije el otro día que quizás antes de C1-1 pudimos hacer el segundo gol, ¿no? El 2-0 la tuvimos, creo que fue bastante clara y bueno, ellos aprovecharon lo que tuvieron y nos esperan una vuelta apasionante, ¿no? Hace un partido intenso, va a ser muy difícil, pero bueno, estamos con buena sensación y vamos a ir por todas. Ellos son un equipo que, salvo tres, cuatro partidos creo, encajan siempre goles. Vosotros también estáis mejor fuera de casa. Sí, es verdad, ¿no? Que últimamente hemos sacado muchos resultados fuera, hemos hecho bastantes goles fuera. Sabemos que tenemos gente con mucha capacidad, ¿no? Goleadora, que la mínima la pueden aprovechar y tenemos que estar pendientes de eso y también pendientes de la otra área, ¿no? De la área defensiva, que tenemos que seguir manteniendo la regularidad e intentar no encajar. Bueno, el segundo uno nos dejó mejor fríos, pero tampoco es tan mal resultado, ¿no? Tú, de todas formas, tienes que ir a jugar a partir de vuelta y tienes que intentar ganar. Sí, yo creo que éramos conscientes de que se iba a resolver la vuelta, ¿no? Nos hubiera gustado ganar el partido de caza y con un poco más de ventaja y no ha podido ser. Pero bueno, va a ser un partido yo creo que intenso, igualado. Con el 1-1 también es verdad que tuvimos quizás otra más para hacer gol. No pudo ser y bueno, nos queda el sábado 90 minutos. Vamos a hacer todo lo posible. Lo importante es que ya sabemos cómo es el gol, que ya lo vimos y que, por lo menos con lo que se ve aquí, no estamos hablando de un equipo que fuese superior a vosotros. Sí, ellos empezaron muy fuerte, yo creo, ¿no? Y tuvieron un inicio muy bueno. Luego nosotros poco a poco creo que nos hicimos con el partido y bueno, ellos bastante fuerte también. Se juntan muy bien, se cierran muy bien, luego salen rápido a la contra y bueno, nos tenemos que esperar un poco eso. Pero confiando en nosotros, en nuestro juego y en la gente que tenemos, en lo que somos capaces de sacarlo. Sí, claro. Y tendrán que aprovechar más minutos del partido, porque la primera parte para vosotros no fue buena. Sí, es verdad que como te he dicho, creo que el inicio igual, ¿no? Ellos apretaron mucho, jugaron mucho juego directo y eso hizo que nos metieran quizás un poco atrás. Y luego con el paso de los minutos, yo creo que la situación del equipo y la situación de la gente fue de que nos hicimos un poco más con el partido, ¿no? Como tú dices. No sé si el partido fue muy trabado, hubo muchos parones, el Orca frenaba casi siempre a la gente con falta, sin embargo las tarjetas eran para la gente. Hay que estar ahí muy, no sé cómo. Sí, bueno, eso al final lo marca un poco también el árbitro, ¿no? El que tiene que poner el nivel de las tarjetas o el nivel de… Hay una que le sacan a Rafa Galve, quizás que le condiciona un poco, a lo mejor y es muy temprana y quizás no sea. Pero bueno, al final nosotros ahí no podemos hacer nada, ¿no? Ellos van a ampliar todo lo que tienen, van a intentar hacerlo todo y nosotros tenemos que contrarrestarlo como podamos. ¿Cómo son ellos? ¿Tienen el arte de abajo de lo que ya habéis visto? Bueno, hemos visto, ya vimos la semana pasada, esta semana seguiremos viendo, seguiremos analizando y yo creo que se van a mostrar muy parecido a como se mostraron aquí. Son un equipo que son seguros atrás, que se cierran bien, que se juntan y luego intentan aprovechar sus contras, juegan un poco directo, buscan velocidad por fuera y creo que va a ser un poco la sintonía que vimos en el Carlos Belmonte. ¿Le ganasteis todo por arriba? Sí, por arriba estuvimos bien, estuvimos concentrados. Ellos metieron a Manel, que tiene poderío aéreo, tiene poderío físico, pero bueno, creo que esas situaciones las controlamos bien, ¿no? Bien metiendo a Rafa o bien saltando uno de los dos centrales o Maiko y yo y eso lo teníamos trabajado durante la semana y salió bien el domingo. Lo decías porque la estrategia ofensiva puede beneficiar, pero la prevención no puede detener a la defensiva. A ver si pueden dejar dos dejo mal del otro día en una final. Ya, bueno, al final son circunstancias, ¿no? Parece que es una falta que no llevaba mucho peligro, pero bueno, mira, por la circunstancia final entra, mala fortuna y bueno, te plantas con el 1-1 y tienes que afrontarlo para el sábado. La respuesta de la afición fue espectacular. Sí. Y yo me creo que va a haber más gente a la gente en Lorca que en el propio Lorca. Esperemos, ¿no? Lo necesitamos, ¿no? Sabemos que no van a fallar. Creo que, no sé si he leído o he escuchado que hay 19 o 20 autobuses, ¿no? Y bueno, la verdad que es de agradecer que estén con nosotros en este momento, que va a ser muy importante. ¿Eso cómo lo sientes tú ahorita? Bueno, al final... Que lo del otro día del campo no nos sirve mucho, ¿no? No, no, al final nosotros lo sentimos como un aliciente extra, digamos, ¿no? Una motivación que nos da incluso más fuerza para seguir, como has dicho antes, como el 1-1 al final el público empujó y nosotros eso lo notamos dentro. Al final también nos hace un poco tirar más hacia delante, ¿no? Y bueno, como te he dicho, de agradecer. De bien. ¿El calor va a pesar tanto como puede parecer o va a pesar para los dos? Eso. Al final somos 22 los que estamos dentro y va a ser el mismo calor para unos que para otros. Va a cuidarse bien durante la semana, alimentarse bien, hidratarse y bueno, llevarlo como cada uno, como cuando pueda. ¿Tu pálpito que dice que lo vais a conseguir? Mi pálpito que sí, yo estoy convencido y lo importante es que la gente del vestuario, todos estamos convencidos de que somos buen equipo y de que podemos hacerlo y vamos a hacerlo. ¿Vale? Cuando uno hace un gol como el que hiciste el otro día, parece que se ha quedado y ya está cerrado, ¿no? Sí, bueno, hombre, la sensación es súper bonita, no solo por el gol, sino por la situación en la que es, el momento en el que es y bueno, es bonito y es especial. Pero bueno, me hubiese gustado que fuese otro resultado, pero bueno, contento de todas maneras. Un cambio del partido, porque luego la segunda parte se salió diferente. Me parece que el equipo estaba mucho más suelto, que el Rolka apenas llegaba, aunque llegó ese errorcito en esa falta, que te confundió un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, es que lo veníamos hablando, los pedidos son así, y más cuando empiezas en casa, ¿no? Pues tienes que pasar ese momento de agobio que siempre se pasa y lo pasamos bien, porque no encajamos, estuvimos bien en nuestra área defendiendo bien. Y pasamos ese momento de agobio, pudimos ponernos por delante y ahí es cuando ellos bajaron. Y nosotros aprovechamos y generamos ocasiones y fue una pena que no consigas el 2-0 o el 3-0, que tuvimos ocasiones para eso. Y ellos se encuentran con un gol que no generaron nada en todo el partido y la verdad que ellos se van con un resultado demasiado positivo para lo que hicieron, para mí, para mi punto de vista. Y nosotros, pues bueno, creo que las asociaciones son muy, muy buenas y tenemos que seguir en la línea que estamos, ¿no? Deportivamente todo está al 50%, pero parece que anímicamente, no sé, ¿cómo estáis vosotros? Nosotros estamos muy bien. Sabemos que fuera de casa somos un equipo muy fuerte y lo llevamos demostrando en las últimas jornadas de liga, ¿no? Cuando no jugábamos la manteca, por así decirlo, tuvimos que salir a campos muy complicados y sacamos resultados positivos y fuimos capaces de ganar en campos muy difíciles y íbamos con la mentalidad de que somos un equipo fuerte fuera de casa. Con el conocimiento que da el árbol jugó allá contra el rival, ¿qué partido esperáis? Pues yo creo que es similar. Creo que ellos no van a cambiar mucho la idea de juego y creo que va a ser un partido bastante, bastante, bastante similar. Creo que nosotros vamos a tener que exponer como hemos expuesto y vamos a generar ocasiones. Depende del acierto nuestro que yo creo que lo vamos a tener, pues vamos a conseguir un gol seguro, ¿no? 0-0, 1-0, bate a 1, había que ir a Arte Carrasco a marcar gol, ¿no? Sí, totalmente. La gente que tenéis experiencia de desplay-offs, sabes que tienes que ir afuera a ganar. Porque yo sé, aunque fuese 1-0, incluso un 1-0 es más peligroso. Porque piensas que tienes la eliminatoria encarrilada, puedes ir un poquito más relajado y al final tienes que hacer un gol igual. Y bueno, con 1-1 tienes que ir con el cuchillo entre los dientes y quizá nos viene mejor. Y vamos a, pues lo que te digo, ¿no? Estar tranquilos porque creo que el trabajo es buenísimo y creo que se ha visto que hemos sido un equipo superior. Lo bueno es que ellos ahí casi siempre encajan gol. Eso es algo que también a favor vuestro. Sí, pero bueno, sí, pero yo creo que la liga ya, como hemos dicho, ya hay que olvidarla y que ya no va a ser un partido que yo sé, pues que sea habitual de ellos en liga, ¿no? Creo que como ellos se comportaron durante el año en liga creo que no van a jugar igual, creo que van a jugar igual que vinieron aquí. Porque bueno, yo lo haría igual, ¿no? Creo que no expondría más de lo normal. Creo que nosotros somos los que tenemos que ir a por el partido y creo que sí que se van a comportar como han jugado fuera de casa. Es mi sensación, vamos. Yo creo que va a ser diferente. Yo creo que va a ser diferente porque en casa, pues cuando juegas en casa tienes ese miedo a equivocarte porque el gol de ellos vale doble y es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Empezar un poco más tranquilos, no cometer errores y ellos pues tienen la seguridad que si marcan pues vale doble y es lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Que nosotros sabemos que estamos a 90 minutos de conseguirlo y que tenemos el factor ese de que si marcamos pues vale doble, ¿no? El partido aquí fue muy trabado, muchísimas faltas. El Orca nos ha cortado un pelo a la hora de frenarnos enseguida con una falta para evitaros que fuera excluido. Todo depende un poquito de la responsabilidad de Alipso, ¿no? Pero hay que tener la cabeza fría, ¿no? Por el tema de la tarjeta. Porque aunque hacía las faltas en el Orca, luego la tarjeta se le ha llevado a la gente. Sobre todo al principio. Sobre todo al principio va a haber mucha interrupción, mucha falta, pues como el partido del domingo. Pero creo que se demostró que con el paso de los minutos ellos se abrieron un poquito más, nos dejaron más espacio y pudimos jugar mucho más. Y ahí va a estar un poco el partido, en la calma que tengamos nosotros con balón, en la claridad que tengamos para atacar y en aprovechar las ocasiones, ¿no? Y ser fuertes en las dos áreas, ¿no? Eso sí que va a ser importante. Sí, pues lo que es un guatán y un entrenador, ¿no? Esa falta de eficacia que a veces, bueno, perliza tanto, ¿no? Sí, más en un playoff. Lo que dije, nada, más a cabo el partido. Si tú aprovechas las que tienes y te vas 2-0, 3-0, la eliminatoria prácticamente la tienes, ¿no? Entonces no fuimos eficaces en ese instante. Ellos encontraron con un gol, pero a nosotros anímicamente no nos influye porque creo que hemos sido superiores y creo que fuera de casa pues tenemos las armas suficientes para seguir siendo superiores, ¿no? Además, con esta afición hay que hacer, ¿no? Sí, creo que lo de ayer fue un espectáculo, ¿no? Que acaban las entradas en dos horas o algo así. De media hora, ¿no? Eso. Bueno, mira. Así que, nada, nosotros en ese sentido sabemos que tenemos esa responsabilidad y que nos van a llevar en volanda seguro, como han hecho durante todo el año. Nos hemos jugado en Navalcarnero, han estado allí. Nos hemos jugado el último día en Socollamos y han estado allí también. Y el sábado seguro que van a ganar un espectáculo y que nos van a ayudar mucho. Seguro, seguro. ¿Cuál es tu sensación? Mi sensación es buena. Mi sensación es buena y yo después de tres play-offs encajando 0-3, 0-4, pues ¿qué te voy a decir? Yo estoy encantado. Yo estoy encantado. Para mí, a ver, sí que me hubiese gustado otro resultado porque la sensación del equipo fue superior y que mereció ganar. Pero es que lo tenemos ahí. Es que mi sensación es que lo tenemos ahí. Ellos tendrán la sensación mejor que nosotros, pero yo lo tenemos ahí. Y más jugando fuera de casa, que sabemos que los goles valen doble y que si somos capaces de ponernos por delante, que la sensación es muy buena. Yo, por lo menos, la mía es muy buena. Y uno de los ojos parece que lo visualiza, ¿no? Sí, sí. Yo... A ver, me fui fastidiado porque me fui a casa cabreado porque, bueno, porque te vas cabreado, porque tienes el partido controlado y al final ellos sacan demasiado resultado para lo que hacen. Pero luego analizándolo fríamente y analizando las cosas y viendo el vídeo y viendo el partido, es que la sensación es muy buena. Por lo menos por mi parte.